¿El lugar en el que vivimos es nuestra? Casa ¿El sitio donde se guardan los animales? Una sajurda Bueno, depende de qué animales Pues a ver, explícame No, claro Hombre, si es un cerdo solo será una sajurda, por ejemplo y si es una cochinera una cochinera para un cochino y si es para una acorralada ¿Qué cochino de cerdo? No sé Y, no sé De vacas sería un tinao Y así en una casa que tenga patio y allí tenemos las gallinas tenemos no sé qué tenemos no sé cuánto ¿Gallina? Sí, donde tenemos todo incluso las herramientas y todo eso es ¿Cómo se le llama normalmente? No sé, no sé ¿Un cerrado, un corral? Un corral Un corral Un corral porque las herramientas normalmente no están donde están las gallinas tienes un... Sí, sí, pero digo el recinto en general ¿No? Pero eso es lo que será un corral Un corral ¿Digo yo? Un corral, yo creo Sí, sí Sí, sí, sí Normalmente cerca de casa o pegado a la casa Vale Un agujero en el suelo para extraer agua ¿Es un...? Pozo Y cuando es un naciente de agua más o menos canalizado ¿Es una...? A ver, ya No, no, digo donde vamos a buscar agua ¿Dónde nace? Sí, donde nace Ah ¿Dónde nace el agua? Sí Ah, es un... No ¿Un... No No No, sondeo no ¿Afluente? Manantial Manantial Ah, manantial Sí, donde nace el agua Vamos a ver Bueno ¿Dónde nace... ¿Dónde hay agua? Sí, sí, sí ¿Dónde hay un sitio que hay agua? Sí Manantial Manantial Y en los pueblos donde ya está preparado para poder ir a buscar y tal ¿A dónde se lleva el agua? Una fuente Ah, la fuente Una fuente Vale, entonces del agua ya está Eh... Cosas también muy fáciles Eso de ahí ¿Es una...? ¿El qué? Eso Esto Una puerta Cuando entro abro Y después Salgo Lo que hago Ah, cierro Cierro Sí, sí ¿No se dice fechar o fechar? No, no, en castellano En el 8 sí En castellano Fecho aparta para acá Pregunto porque hay sitios que se habla castellano Sí, lo dicen así, ¿no? Dicen fechar Fechar Y fechadura y tal Entonces No, no Cerrar Cerradura y cerrar Cuando cierro y ya no voy a salir de casa ya me quedo dentro Cierro con Con llave Con llave Esto aquí es una Una pared Y aquí son cuatro Paredes Paredes Lo que usamos para barrer Escoda ¿Y en ferreireño? Vazoria Ajá ¿Dónde nos vemos? Para peinarnos Espejo ¿Y en ferreireño? Espejo Vale Lo que usamos para cortar Tijera Tijera Titoria ¿Para lavar las manos? Sabón Sabón Para desinfectar una herida Así lo más fuerte Lo más vasto que se compra en la farmacia Mercuromina o... Lo que pique Lo que más pique Alcool Alcool Ah, alcohol Alcool ¿Y en ferreireño? Alcool 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 En ferreireño Sabón Y dos Si forem dos Dos pastillas Como si fueran dos Dos pastillas de sabón Sí, pero si se dice un sabón Sabón Ah, dos Dos sabón Dos pastillas de sabón No, ¿Dónde las pastillas? Dos jabón Dos jabón Dos jabón En ferreireño No En ferreireño es sabón Dos sabón Y en plural, mamá, en plural Sí, lo acabas de decir Un sabón Sí, plural Pero en plural ¿Y cuándo hay más? Pues dos Dos sabón Dos, tres, cuatro Ah, dos, tres, cuatro sabón Sabón Es que he terminado Sabón No lo mismo Uno Uno es terminado en N Sabón, ¿no? Sabón Y si son varios Será terminado en N, S, ¿no? Eso es lo que queremos saber Ay, yo sé Vamos a poner Sí, sí, sí Sí, sí No se preocupe Sí, tú, Dito No se preocupe Dos Varios 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 jabones Varios jabones Varios jabones Varios sabón Vamos a poner otro ejemplo Es eso mismo La pierna de atrás del cerdo Cuando está curada Es un jamón Jamón En ferreireño O jamón También Y las dos patas Dice He curado unos buenos Unos buenos jabón Unos buenos jamón Vale Claro, ya lleva la S Sí, sí, sí Es lo que queríamos saber ¿Cómo? ¿Esto es una? Mamá Dues 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 más Vale Dues más Sí, señor Muchas gracias Sí, sí Aquí donde estoy sentado Es una Silla Silla Y en ferreire Silla Y si no tiene esta parte Para yo apoyarme Si es solo lo de abajo Para sentar Un taburete Nosotros una banqueta Banqueta Bueno, pero en castellano Un taburete Sí, sí, ahora estoy intentando Sacar de un lado y del otro Un taburete Pero yo Bueno, un taburete es ahora Sí, antes sería una banqueta Una banqueta Una banqueta Tanto en castellano Como en ferreire Sí Vale Si yo tengo aquí un agujero Lo que necesito es Coser 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 ¿Y qué utilizo para coser? Aguja ¿Y qué más? Hilo ¿Y en ferreire? Aguja y línea Línea No es fío Es línea Línea Muy bien Cuando Antes de eso ¿Cómo es el nombre De las comidas del día? ¿La primera comida del día? Desayuno Comida y cena ¿Y en ferreire? En ferreire Desayuno Desayuno O almohado O almohado ¿Y a mediodía? A comida Y a fea Vale ¿Y xantar de cien? ¿Solían decir xantar? Xantar Vamos a xantar Muy bien Bueno Cuando vamos a comer Preparamos la mesa Pomos a mesa Pomos ¿Y en castellano? Ponemos la mesa Ponemos la mesa ¿Qué cosas ponemos en la mesa? Plato Cuchillo Tenedor Cuchara Vaso ¿El pan? ¿El pan? El pan El mantel Ya lo sé Vale Sí, sí, sí ¿Y en ferreireño? Pues en ferreireño Ponemos la mesa Ponemos las cucharas Los pratos Y los pratos de sopas Los pratos de comida Los vasos Los vasos Y cervelletas Para cortar O cuchillo Vale Para pinchar Tenedor Tenedor Es parecido Es igual Y para acompañar ¿Cómo es? Pan O pan O pan O pan 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 Pau Pau no Pau no Nosotros es pan O pan Y también Como hacíamos antes Si son varios Son varios ¿Varios panes? Sí Pues un poco de pan Vale Que gracias Sí, sí, muy bien ¿Qué más? Lo que echamos a la comida Para que no quede sosa Sal Masculino o femenino Pásame La sal La sal ¿Y en ferreireño? O sal Pásame el sal O sal Muy bien Lo que echamos al café Para que quede dulce Azúcar El azúcar El azúcar ¿Y en ferreireño? Azucri U azucre Azucri Muy bien Muy bien Eh Partes del cuerpo humano Cabeza A cabeza Ojo Os hallos Una persona que no ve Un hombre que no ve es Ciego Ciego Vale ¿Y si es mujer? Ciega 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 Si son varios mujeres Ciegas 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 ¿Y varios hombres? Ciegos Ciegos Vale Sí, más o menos eso Sí, se entiende Pero le da Una realidad Nos está sirviendo De punto de comparación Está siendo muy interesante Sí, señor El que ve de un ojo Y del otro no Tuerto Torto 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 Y el que tiene un ojo así torcido Visco Visco ¿Y en castellano? Es que yo no sé cómo se dice Que traba la vista o Trabar la vista o Es que en nuestro Es visgollo Visgollo Sí, pero Castellano no sé cómo es Trabar Es que no sé cómo se llama De verdad Cuando un Cuando el médico te dice La técnica La palabra técnica es Estrábico 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 Estrabismo Sí, sí, sí Eso era Era eso Claro, pero en esa palabra ahora A mí no me salía Estrabismo Vale, vale Esta piel que tapa el ojo Cuando lo cerramos El párpado ¿Y en firreirén? O párpado Es igual Lo que pasa que ella dice El párpado Y yo digo o párpado Vale El puntito negro que está en el medio del ojo Niña A mi niña A mi niña ¿Para morder? Dientes Por dentes Y donde los dientes van colocados Esa cara Encías Encíbes Asencíbes Asencíbes Bueno, esta ya la hemos dicho Pero repetimos ¿Esto es una? Mano ¿Y las dos son mis? Manos As más Duas más Una más ¿Y dúas? Duas más Muy bien ¿Y estos? Dedos Os dedos Igual, ¿no? ¿Y los nombres de ellos? Pulgar Gordo Pulgar No, no, no Meñique Sí Pulgar Corazón Y anular No sé si el índice 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 Y anular ¿Y en firreideño? Igual O gordo O Anular O gordo Y este Anular, ¿no? Indicador O índice Este es el índice Índice O gordo O índice Corazón O corazón Anular O anular Y o miñique No dice miudín O minguña Miñique, miñique No Esta parte de aquí Asila En firreideño O sobaco El que trabaja con la mano izquierda Escribe con la mano izquierda Zurdo Puede ser Espérate ¿Cómo es? Zurdo Diestro El diestro es el que va con la derecha ¿Y cómo es el otro? Ahora no me acuerdo Zurdo ¿Está bien dicho zurdo? Ah, no sé Claro, no sé Me he acordado de O zurdo El zurdo O zurdo No se dice izquierdo O cañoto Ah, bueno Cañoto 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 ¿Y en castellano se dice cañoto? No Solo firreide Yo he oído en ellos Vale, vale Un cañoto, dos Dos cañotos Para ir así al detalle El que tiene en la profesión El oficio de cuidar de nuestra salud Es Médico En firreideño Y antiguamente tenían costumbre Llamarle doctor Siempre ha sido médico Yo no Médico Hubo un médico Siempre médico Si alguien le ha dicho doctor No sé Muy bien Bueno, cuando vas por ejemplo A una clínica A Cáceres o eso Si te dicen el doctor tal Mira, el doctor Pero este no fue el otro Sí, pero Pero cuando tiene que decir Voy a... Voy al médico Voy al médico Sí Vale ¿Qué más? Nombres de parentesco Esta aquí es su Miña filha Si fuera un menino Sería el seu Mi filho Si fuera un vario Sería los seus Mi hija Y varias nenas Las suas Miñas filhas En castellano Mis hijas Mi hija Mis hijos ¿Cuál era el otro? Masculino singular Ah, mi hijo Vale, muy bien Así da gusto Cuando una mujer espera un hijo Se dice que está Embarazada ¿Y en Fioriné? Embarazada También ¿Preñada no? Bueno, por eso Es que preñada es un poco Está como muy feo ¿No? Sí Es como Preñada está un poco No se usa ¿Y animales? ¿En animales? Sí De animales Sí, está preñada En animales así Está preñada Sí La llevo hasta preñada Sí Vale Muy bien Vamos a ver ¿Cómo me pregunto esto? La señora Ten varios fillos ¿No? Entonces ¿Os otros fillos De tu madre Los otros hijos De tu madre Son tus Hermanos Si es uno solo Es Hermano Un hermano Si es niña Hermana Si son dos Hermanas Si son dos niños Hermanos ¿En firreireño? Sí ¿No? No son ellos Sí ¿Y sería hermano o hermano? ¿Cómo es? No, si son míos sería Sí, sí, pero Si son, son fillos Pero ¿Cómo dirías? Por ejemplo ¿Ha llamado tu hermana? Ha llamado tu hermana Ha llamado tu hermana Vale Y si fuera un hombre Ha llamado tu hermana Ha llamado tu hermana Vale Vale, vale, muy bien Era para saber si se decía más a la portuguesa Tipo Irmán No No Es una palabra solamente que No sé Que varía Que varía, solo varía la última letra Me parece Vale Muy bien Eh El padre De 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 Y abuelo Y la madre Y abuela Y los dos Mis abuelos Y en firrileño ¿Cómo se diría? Y abuela y abuelo Y abuela y ñabuelo Es verdad Esto lo hablamos al principio Antes Sí, 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 es verdad Y se usó Grota, ta, ta Entonces en castellano Esto lo hablamos antes Cierto Eh Abuelo, abuela Un abuelo Tiene ¿Qué? Nietos Nietos Masculino Nietas Y nietos Vale Eh El marido El padre De mi mujer Es mi Suegro La madre Suegra Y los dos son mis Suegros El Un hombre que casa con una hija mía Es mi Yerdo Y una mujer que casa con un hijo mío Nueva Muy bien Eh Eh La primera parte del día Cuando aún no se ve el sol El amanecer Infirreireño O amanecer Y ese romper do día O romper do día No O ven rompendo a maña Ven rompendo a maña Vale Eso sería ya maña Pero Pero se dice o amanecer O amanecer O está amanecer El amanecer También se dice o amanecer Vale O saben rompendo día Saben rompendo a maña Vale Después llega la mañana Después ¿Cómo? Después de la mañana Mediodía Mediodía ¿Tarde y noche? No Y entre la tarde y la noche Ese momento Media tarde Media tarde Y cuando ya se ve el sol Se está poniendo el sol Y hay alguna claridad todavía Se pone el sol Se está poniendo el sol Infirreireño Se está poniendo el sol Se está poniendo el sol O por do sol O por do sol O por do sol Se está poniendo el sol Vale ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!